Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos en este 6 de julio para hablar de política, por supuesto, porque el 29 de octubre los colombianos elegirán alcaldes, gobernadores y otros cargos de elección popular y se han venido conociendo avales y se han anunciado oficialmente algunas candidaturas. En el caso de Medellín, les contamos que Federico Gutiérrez hizo su lanzamiento y ayer también Juan Carlos Upegui del Partido de Independientes hizo lo propio, los dos candidatos en el mismo lugar, en la comuna número 5 de Medellín. Y nuestro invitado, Juan Carlos Upegui. Juan Carlos, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Diego, muy buenos días, un saludo muy especial para toda la audiencia que nos acompaña y bueno, ayer lanzamos nuestra candidatura acompañados de más de 3.000 personas, con los amigos que nos apoyan desde todos los barrios, estudiantes, profesores, líderes sociales, empresarios y en general todo ese tejido social que está construyendo nuestra campaña para que Medellín avance, para que Medellín vaya adelante. Llevamos muy bien, estamos de segundos en las encuestas, lejos de nuestro techo, continuamos creciendo y vamos a estar recorriendo, por supuesto, toda la ciudad en estos meses que nos quedan de campaña. Bueno, y tengo que preguntarle primero por qué se hizo en el mismo lugar en donde Fico Gutiérrez hizo su lanzamiento, ¿por qué eligió ese mismo lugar? Bueno, hicimos nuestro lanzamiento con más de 3.000 personas en la comuna 5 Castilla porque yo crecí allá, yo nací y crecí en la comuna 5 Castilla, allá hay un movimiento social que me ha respaldado, he sido líder social de esa comuna, que es una comuna pujante, de gente berraca, lo hicimos en la 68, después hicimos un recorrido por todo ese bulevar que se está creando y bueno, muy positivo el recibimiento de la gente, con mucho cariño, lo hicimos festivo con música, porque nuestra campaña va a ser así, festiva, con todo el amor, con todo el cariño, popular y por supuesto, de la mano de la gente, que es por quien estamos aquí, la razón por la que estamos aspirando a la alcaldía de Medellín. Bueno, ya con estos anuncios de su parte y de Federico Gutiérrez, digamos que ya la campaña va cogiendo una forma o se está decantando la lista. Al principio, cuando hablábamos incluso con usted, Juan Carlos, había un gran número de precandidatos, ¿todos llegarán hasta el final o cómo cree que finalmente va a quedar esta aspiración a la alcaldía de Medellín? Yo creo que en este momento Medellín tiene consolidadas dos opciones que van a permitir que la ciudadanía pueda decidir si avanza hacia el futuro, si mantiene una apuesta por la vida, por la educación, por el empleo, o si retrocedemos a esos tiempos donde se criminalizaba a los jóvenes, se destruyó el empleo, se perdían el valor de las empresas públicas de la ciudad y básicamente en esa coyuntura nos vamos a mover seguramente como ciudad. Yo creo que hay que ofrecerle a la ciudad propuestas inspiradoras, que las movilicen y por eso nosotros estamos hablando de la construcción de 5 nuevos metrocables, de la construcción de Trel del Río, de crear toda una estrategia para la generación de más de 200 mil empleos en la ciudad de Medellín y con esos propósitos, con esas propuestas seguramente vamos a tener el apoyo de la gente, sobre todo en los barrios populares, que es de donde venimos y por quienes estamos aquí. Quiero preguntarle por una frase que usted dijo ayer en su lanzamiento, dijo lo siguiente, nuestra ciudad se enfrenta a una disyuntiva histórica, volver al pasado o ir hacia adelante, fue lo que usted dijo, ¿a qué hace referencia? Literal, la última vez que un exalcalde quiso repetir en la ciudad de Medellín, la ciudadanía le dijo que no, por una razón muy sencilla, en nuestra ciudad, los paisas tenemos un dicho, patrán y pacor impulso, y por eso estamos convencidos de que nuestra ciudad tiene que avanzar, nosotros hacemos parte de esa nueva generación de liderazgos que se está construyendo en Medellín y queremos trabajar para que la ciudadanía tenga más oportunidades, para que podamos tener todas las garantías de seguridad en los territorios, en los barrios, para que la educación, la salud, la vivienda se materialicen como derechos y esa es la agenda de futuro, una ciudad moderna que es el principal destino turístico de Colombia, uno de los principales destinos turísticos del país, por eso la ciudadanía en general que tiene puestos los ojos en el futuro pues está viendo con muy buena receptividad nuestra campaña y seguramente en los próximos días vamos a ver cómo crece nuestro apoyo en todos los sectores de la ciudad. Juan Carlos, mire, recientemente en una entrevista con los colegas de Noticias RCN, Federico Gutiérrez, le preguntaron por usted, por Juan Carlos Upegui, y él respondió sorprendido y dijo, ¿Quién es él? Lo desconoció totalmente. ¿Qué le respondió usted a él? Es natural porque yo no hago parte de los círculos tradicionales de la política que se construye, nosotros somos la nueva generación de la política, hacemos parte de sectores alternativos, hemos estado trabajando en los territorios, en los barrios, donde ellos realmente no tienen muchísima conexión con la gente, a nosotros nos conocen en los barrios, a nosotros nos conocen en los territorios porque es allí donde hemos estado trabajando y bueno, ya llegarán los debates y la oportunidad de que la ciudadanía contraste las propuestas de ciudad, cuáles son las miradas que se tienen sobre las diferentes problemáticas, nosotros tendremos una visión moderna, vanguardista para que Medellín avance y seguramente veremos en él una propuesta de nostalgia por el pasado, de construcción de esas agendas a favor de las minorías y obviamente pues para seguir beneficiando a unos sectores que han estado realmente en contra de los intereses públicos y los intereses colectivos de la ciudad de Medellín. Pero uno entiende esa respuesta por parte de Fico Gutiérrez políticamente hablando, pero ¿no cree que es de pronto subestimar un poco a los adversarios políticos en Medellín? Él tiene un tono de ganador que eso no le gusta a la ciudad, la gente en Medellín quiere una propuesta que se construya desde la humildad, que se construya desde el trabajo, con las bases y quizás está convencido de que ya ganó, nosotros estamos convencidos de que vamos a trabajar más duro cada día, de que estamos, eso sí hay que decirlo, va a ser difícil, estamos enfrentados a grandes maquinarias políticas cuando uno ve todos los partidos tradicionales y todos los gamonales de la ciudad están de ese lado, ellos tienen el apoyo de grandes poderes económicos, nosotros tenemos el apoyo de la gente, tenemos el apoyo de los jóvenes, tenemos el apoyo de los estudiantes, tenemos el apoyo de las madres comunitarias, tenemos el apoyo de las personas mayores y Medellín, ese es el principal factor para escoger la alcaldía y estamos seguros que con la ayuda de Dios vamos a lograr el objetivo del 29 de octubre. Bueno, pero tampoco, o mejor, para nadie es un secreto, Juan Carlos, que usted cuenta con el respaldo del alcalde Daniel Quintero, usted participó en un proceso de independientes, usted gana esa serie de encuestas, es elegido como precandidato, recibe el aval, ya oficializa su candidatura. ¿Qué papel va a jugar Daniel Quintero? ¿O él como alcalde va a mantenerse al margen de toda esta disputa política, llamémoslo así, porque ya con FICO la cosa es peleando por lo que veo? Miren, Daniel es un ingeniero cuyo principal propósito era sacar adelante una obra de infraestructura y de Rituango, y lo logró después de haberla recibido siniestrada y destruida, que puso a pagar los contratistas corruptos los sobrecostos de los daños que se generaron en esa obra. En ese sentido, pues, su proyecto ya fue exitoso, nuestro proyecto y nuestra diferencia principal es que yo soy un humanista, y mi principal propósito es poner en el centro las personas, poner en el centro la vida. Mi mayor inspiración en la política es Santana Mocos y por eso yo quisiera crear como él una cultura ciudadana en la ciudad de Medellín que nos permita aumentar los niveles de tolerancia, que nos permita avanzar en el cuidado de cada uno del patrimonio público. Y por eso estamos hablándole a la ciudad de la creación de grandes proyectos alrededor de la educación, porque sabemos que la educación es el principal motor de desarrollo que tiene nuestra ciudad. Entonces, vamos a tener un proyecto que se construye desde nuevos liderazgos. Toda la lista del consejo que estamos construyendo es de personas que vienen de los barrios, que tienen liderazgo en sectores sociales, que vienen del emprendimiento, que vienen de sectores educativos, que trabajan por las mujeres, por las minorías. Y en ese sentido, nuestro proyecto, que es un proyecto del Movimiento Independientes, un movimiento que se ha construido también para generar nuevos liderazgos en diferentes ciudades del país, va seguramente a tener muy buenos resultados en nuestra ciudad y vamos con ellos a lograr el objetivo de ganar la Alcaldía de Medellín el próximo 29 de octubre. Usted ya tiene unas proyecciones, por supuesto, unas propuestas, ya nos ha mencionado algunas, pero ¿cuál es ese legado de Daniel Quintero que usted continuaría si eventualmente gana el 29 de octubre? Medellín es hoy un distrito de ciencia, tecnología e innovación y eso nos ha permitido posicionarnos como un hub de construcción de tecnología en el país y en el mundo. Entonces, la apuesta por el Valle del Software es una apuesta que es de ciudad, que se va a volver una política pública pública de ciudad. Para nosotros es muy importante que los estudiantes de los colegios privados, públicos, los niños de primaria puedan acceder a computadores. Ese proyecto es muy bonito y para nosotros es muy importante que la ciudad se apropie de él. Entonces, estamos hablando de crear un proyecto que tenga como meta 300.000 nuevos computadores en la ciudad de Medellín y con esto seguirle apostando a la consolidación de Medellín como una ciudad innovadora y que es el epicentro de la ciencia, la tecnología y la innovación en Latinoamérica. Sí. Juan Carlos, usted es una persona joven. ¿Por qué decide meterse en el ruedo político? Es decir, usted podría tener otras opciones, tal vez. ¿Por qué decide ser candidato a la alcaldía? Nosotros tenemos toda la experiencia para gobernar, para liderar la ciudad de Medellín. Hemos podido sacar adelante proyectos como el metro de la 80, un proyecto de 3.2 billones de pesos, el proyecto más importante de infraestructura de la historia de Medellín en los últimos 30 años. Logramos la reducción de un 40% de los homicidios, convirtiendo a Medellín hoy en la ciudad más pacífica de Colombia. Hemos posicionado nuestra ciudad como el principal destino turístico del país y tenemos la convicción, las ganas, la energía, la pasión de servirle a nuestra ciudad. Y a partir de un movimiento muy bonito que estamos construyendo con los líderes comunitarios, con las personas que son las bases populares de nuestra ciudad, estamos tejiendo una propuesta para que Medellín avance, para que Medellín sea una ciudad cada vez más moderna, cosmopolita y de frontera. Y por eso estoy aquí, para servirle a la ciudad que me lo ha dado todo y aportarle toda mi experiencia en la construcción de un mejor futuro. Bueno, pues ahí de paso usted le está respondiendo a quienes de pronto dicen, no, es que él es muy joven. Entonces, por lo que usted nos dice, joven, pero con experiencia. Claro que sí. Tenemos toda la preparación. Hemos trabajado en la construcción de políticas públicas que han permitido reducir el desempleo, reducir los homicidios, tener a Medellín como una ciudad vanguardia, ejemplar. Nos está mirando desde diferentes lugares del mundo. Cada vez que llegan nuevas personas a Medellín se admiran de los procesos que estamos desarrollando en nuestra ciudad y esa berraquera, esa pujanza, es la que nos lleva a participar, a liderar y obviamente como esa capa que está llamada a hacer historia. Nosotros vamos a hacer historia en nuestra ciudad, vamos a seguir trabajando por las comunidades y por supuesto con el objetivo de que Medellín vaya siempre adelante. El tema de la seguridad, Juan Carlos, quiero preguntarle por ese asunto porque en todo el país, digamos, es un tema que genera bastante interés en la ciudadanía y usted comprenderá que el ciudadano, si se siente seguro, pues tiene una tranquilidad que le permite hacer otra serie de cosas. Aunque en Medellín hay unas cifras positivas, caso diferente a Bogotá, ¿qué va a mejorar en materia de seguridad? Vamos a mejorar la estrategia contra los hurtos, sobre todo con los hurtos violentos. Tenemos de alguna forma la experiencia en la reducción de los homicidios, que es lo más difícil, es una experiencia que hemos adquirido de la mano de la fuerza pública, que nos ha permitido trabajar también con cada uno de los barrios y territorios y en este momento estamos en la construcción de una propuesta muy consolidada para reducir los hurtos en la ciudad de Medellín. Vamos a concentrarnos en el centro, tener zonas blindadas y seguras a través de la tecnología. Por supuesto que esto va a ser una de las principales banderas de nuestra campaña, darle la tranquilidad a la ciudadanía, de que tiene una administración que los va a cuidar, que las mujeres puedan vivir sin miedo en nuestra ciudad, reducir estas violencias basadas en género, pero sobre todo entender que las personas en Medellín, los extranjeros, los turistas, van a poder andar con tranquilidad con sus celulares, con sus pertenencias, con sus vehículos, para que puedan sentir que los territorios y las calles en las ciudades de Medellín son cada vez más tranquilas. Eso lo vamos a lograr con autoridad, con tecnología y con inteligencia. Sabemos cómo lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Y otro asunto es el de la movilidad. ¿Mantendría el pico y placa, por ejemplo? ¿Qué otras medidas para mejorar la movilidad implementaría? Medellín es una ciudad que se está convirtiendo en un referente de movilidad sostenible en Latinoamérica. Vamos a avanzar a la construcción del metro de la 80, que está justamente en el comienzo de sus obras durante este año. Vamos a aportarle a la ciudad en la construcción de cinco en los metrocables, que nosotros lideramos su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo y que ya tiene su financiación, que nos va a permitir conectar con regimientos como San Antonio de Prado, que tiene más de 230 mil habitantes y que no tienen una solución de movilidad. Y, sobre todo, necesitamos mayor infraestructura vial. Sabemos que la congestión vehicular se ha venido convirtiendo en un dolor de cabeza para la ciudadanía, como sucede en las ciudades cosmopolitas y modernas. Sin embargo, a través de la semaforización inteligente, el trabajo con los guardas de tránsito y, sobre todo, la inversión en infraestructura, en intercambios viales y nuevas vías. Eso será muy importante para la construcción de nuestra propuesta de movilidad. Y, adicionalmente, algo muy importante. Medellín es una ciudad que no tiene infraestructura de parqueaderos. Entonces, la ciudadanía, al no encontrar dónde parquear, genera algún tipo de congestión vial. Pero aquí la solución, evidentemente, es avanzar en modelos público-privados que nos permitan aumentar la oferta de parqueaderos en una solución de movilidad muy importante. Yo no creo en las restricciones a la ciudadanía. Yo creo que la administración distrital tiene que trabajar por la construcción de grandes obras, grandes proyectos que permitan que nuestra ciudad pueda moverse sin ningún problema. Y, finalmente, Juan Carlos, en el tema de posibles alianzas, como le preguntaba al principio, hay otras personas que tienen precandidaturas, están recolectando firmas, también tienen unas aspiraciones. ¿Cabe la posibilidad que usted haga alianza con esos sectores, por ejemplo? Nosotros vamos de segundos en las encuestas. Estamos todavía muy lejos de nuestro techo. El potencial de crecimiento es altísimo. Ayer lanzamos nuestra candidatura y vamos al final. Vamos a estar en las elecciones el 29 de octubre. Ya hacemos un llamado también para que todos los sectores sociales, comunitarios, en general, se puedan sumar a nuestra candidatura. Seguramente, en la medida en la que avancen las elecciones, se definan cuáles son las candidaturas que van a participar. Pues la ciudadanía va a ir definiendo cuáles son sus preferencias y, a partir de ahí, pues, se crearán las coyunturas para que se generen caminos de unidad, si es necesario, con el objetivo de que Medellín siga avanzando y vaya siempre adelante. Pues, Juan Carlos, muchísimas gracias. Quedaremos atentos, entonces, a la campaña. Ya se viene consolidando, se viene formando. Y a ver si nos cuenta una noticia. ¿En Bogotá ya tienen candidato para la alcaldía que vaya a avalar independientes? Bueno, yo estoy concentrado en Medellín. Sin embargo, estoy con la esperanza de que podamos tener una buena representación en cada uno de los lugares de Colombia, en Cartagena, en Barranquilla, en Cali, en Bogotá. Y, bueno, serán las directivas del partido bajo el liderazgo de Eli Schneider, quienes configurarán cada uno de los procesos en las diferentes ciudades de Colombia. Bueno, ya usted está metido de lleno en el tema de Medellín. Juan Carlos Upegui, gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buen día. Diego, muchísimas gracias a ti. Un saludo muy especial para toda la audiencia de semana. Mi nombre es Juan Carlos Upegui. Si Dios quiere, próximo alcalde de Medellín. Pues veremos qué ocurre en las elecciones el 29 de octubre para elegir alcaldes, gobernadores y otros cargos de elección popular. Usted puede seguir todos los detalles de esta contienda electoral a través de www.semana.com. La cita con nosotros a través de nuestras redes sociales. Que tengan buen día.